Hola a todos, que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches según la hora en la que me estéis viendo bien, vamos a continuar con nuestros vídeos de Arduino y en este caso vamos a hacerlo con el Arduino Mega como estáis viendo vamos a conectar el Arduino Mega y le vamos a poner un display de 4 dígitos y para mostrar valores decimales y lo vamos a utilizar vamos a hacerlo utilizando únicamente dos pines bien, que vamos a necesitar pues por un lado el Arduino Mega y por otro lado un display de 4 dígitos que es el TM1637 este lo veréis en la protobar permite tener 4 dígitos y 4 pines, 2 de voltaje y uno de reloj y otro de datos como veis en el diagrama es muy sencillo la conexión los juegos aumentaban uno de reloj, otro de datos y los dos de pines de voltaje como estáis viendo va conectado con dos únicos pines cuando en realidad para 4 dígitos necesitaríamos 4 puntos por cada dígito 7 de los segmentos 11, 12, 13, 14 y 15 de los decimales en vez de utilizar 15 pines pues solamente usamos dos vale me lo pongo a la protobar y lo vemos en la práctica bueno amigos, aquí tenéis el código el código, el protótipo montado ves que es muy simple no tiene mucha historia el Arduino Mega por un lado y por otro lado el 22 bien, fijaros este tiene 4 hilos 2 de voltaje y 2 uno que es CLK, señal de reloj y la otra de los datos con esto con esto ventaja que tenemos podemos utilizar 4 dígitos con 2 pines si lo usáramos normal necesitaremos 7 para cada uno de los segmentos y 4 más para cada uno de los dígitos es decir con cual queremos necesitaremos 11 pines para manejar esto y eso usando multiplicación que tenemos que estar saltando de uno a otro y aprovechando las señales del reloj y la velocidad además para que el ojo no se diera cuenta con esto con 2 pines podemos manejarlo vamos a darle carosillo como yo siempre digo y ahí lo tenemos esto display en los distintos colores este es rojo este es azul lo hay amarillo lo hay verde hay distintos colores y bueno esto simplemente acordaros que a ver si lo puedo hacer aquí fijaros quedaros con que bueno luego en el código lo veremos quedaros con el veis esa es la librería que tenéis que utilizar el TM161637H este circuito se llama así este display se llama así ¿de acuerdo? bueno pues ahora vamos al código y en el código os explico las cosillas que faltan y poco más bueno amigos ya habéis visto como funciona bastante sencillito no tiene ninguna complicación y en cuanto al código pues veis que es igual de sencillo es muy fácil de manejar veréis vamos a utilizar esta librería si no la tenéis en el arduino a través de la administración de biblioteca de aquí lo podéis bajar directamente del proyecto ¿vale? os dejo la página web esta página es una página con muchísimas librerías del arduino un referente y yo lo utilizo prácticamente a diario para ver todas las librerías que me hacen falta entonces la descargamos y la instalamos si no sabéis como se carga o como se instala una librería o no os acordáis pero os recuerdo que podéis visitaros o invito que vayáis a mi una de mis listas del canal es el tema del arduino para programación en el capítulo 2 o el 3 no os recuerdo bien cual explico como se instalan librerías nuevas ¿de acuerdo? bien ¿qué hacemos? pues bueno pues declaramos los dos pines que vamos a utilizar el reloj y el de datos ¿me acuerdan? declaramos el objeto creamos el objeto y a partir de aquí manejamos todo el objeto con este nombre yo pongo display 4 y bueno aquí inicio el brillo que quiero que tenga tiene distintas tonalidades de brillo con más o menos brillo en el display y aquí lo que le digo es que número quiero que me enseñe esto va sin puntos si queremos utilizar los puntos tendríamos que utilizar la función showNumberDeckX pero en este caso no lo vamos a utilizar después de este voy a hacer otro vídeo sobre 8 dígitos y luego haré otro sobre un reloj y manejaremos el X para el tema del punto como que barpadea como hacer los relojes por cada segundo que pasa pero bueno en este caso no es bien como habéis visto es muy sencillo si tenéis cualquier pega cualquier complicación o cualquier duda me lo hacéis llegar a través del comentario del vídeo o a continuación os voy a enseñar diferentes formas de poner en contacto conmigo ¿de acuerdo? bueno amigos pues un saludo que os vaya todo bien nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora pues bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre os pido darle al like al dedito para arriba para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros también os pido que bueno que si queréis estar informado y demás pues le deis a la campanita y así el sistema de youtube pues os avisará cada vez que subo un vídeo como ya sabéis intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo subir un cuanto más ¿vale? si suscribiros al canal ¿vale? y así veis todas las cosas que voy creando en el canal y bueno iré añadiendo también cosas nuevas listas nuevas de producción y cosas nuevas bueno he creado distintas formas de comunicaros conmigo aquí tenéis una de facebook por twitter o por instagram ¿vale? de facebook es josemaria mande ruiz tenolopia en twitter he creado tenolopia y en instagram pues igual he creado josemaria tenolopia ¿vale? como estáis viendo a través de facebook por messenger o incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo ¿vale? por si me queréis seguir en instagram y demás que iré publicando cosillas en el instagram habrá cosas que publicaré en el instagram o en twitter y en facebook no y así depende de de como yo vaya viendo pues en el vídeo más avanzado o un poquito más lentillos pues iré en una plataforma o en otra y si queréis que bueno como estáis comentando algunos por el mes señor o por correo electrónico si queréis que haga alguna cosa en concreto pues me la ponéis y yo si si puedo echaros una mano pues como siempre os he hecho una mano los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien la verdad tanto en los vídeos como por correo electrónico y sobre todo bueno si me dais algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que que corrija en el vídeo que añada o que bueno sea con una versión un poquito más moderna pues mucho mejor porque como yo siempre digo y aquellos que me seguís ya estáis acostumbrados para ellos es que dos cabezas piensan más que uno dos cerebros piensan más que uno y todo lo que aportéis pues siempre sirve para que los compañeros aprendan y yo el primero bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y espero que os vaya todo bien amigos venga hasta otra chau chau